Hay dos requisitos, dos. Uno, ser nativo, natural. Si naciste en la ciudad, aunque no hayas vivido nunca, te hayas ido a los 10 días de haber nacido, podés ser, porque es nativo. O sea, ser argentino, argentina, nativo o por opción. Tener 30 años de edad cumplidos a la fecha de la elección, hasta ahí requisitos generales, y después viene el requisito individual. Ser nativo, nativo de la ciudad, o poseer, o sea, haber nacido en la ciudad, o poseer una residencia habitual y permanente no inferior a los 5 años como anteriores a la fecha de la elección. O sea, ¿qué significa 5 años anteriores a la fecha de las elecciones? Porque dice residencia habitual y permanente. ¿Se entendió? De eso estábamos hablando. Tres ejes periodísticamente hablando importantes a esta hora del día y breves. Sus cintos. El primero, dólar a 500. Perdón, Paulino, ¿cómo? Sí, dólar a 500. El dólar turista está en 500. 4,99, 500. Contado con liquidación, 4,96, casi 500. Dólar Blue, 4,88, 4,90, oscilante, ahí casi en los 500. Casi como techo, hasta acá. Pregunta del millón a partir de ahora. ¿El dólar a 500 es el nuevo piso? Dólar a 500. El título es dólar a 500. ¿Nuevo piso? Da la impresión que sí. ¿Por qué da la impresión que sí además? Por la inercia inflacionaria, porque no se puede retrasar el tipo de cambio, porque es parte del acuerdo con el FMI, porque no puede ser utilizado como ancla para anclar precios. Y efectivamente, porque el dólar soja concluyó, porque veremos que Conejo de la Galera se puede extraer en los próximos 60 días, pero parecería ser que el dólar agro, que va a estar abierto igual dos meses más, no aportaría demasiado, porque hasta acá fueron más exportadores de soja que otra cosa, los que liquidaron, pese a que podían liquidar economías regionales y demás. De hecho, está parado el puerto de Mar del Plata hasta ahora, porque los empleados de la industria pesquera están pidiendo tener salarios acordes al dólar a 300 que le liquida el gobierno a las empresas, y que antes le liquidaba al dólar oficial que hoy está en 250, en ascenso. Porque para bajar la demanda de divisas incluso están instando, y se va a conocer la normativa en las próximas horas, a las provincias y a los municipios a usar dólares propios para pagar deuda, no pedírselos ya al Banco Central. Le va a restringir en un 60% el acceso al mercado en lo que resta del año, o sea, si antes podían comprar 100, a partir de ahora van a poder comprar 40. Recuerden el cepo a la industria automotriz, adicional a los que existían, hoy la industria se encargó de aclarar que esto no va a afectar la producción, pero hay algún interrogante al respecto. Antes les otorgaban la Cira, podían importar a cambio de pagar a 120 días, y ese era el compromiso del central de darle los dólares. La resolución de hace 24 horas les dijo a la industria automotriz que a partir de ahora las Ciras son a 195 días, es decir, los dólares se los va a dar el Banco Central ya con el nuevo gobierno en funciones, no con este gobierno. Es más, la Unión Industrial Argentina ayer emitió un comunicado muy duro después de su reunión del Consejo Directivo, y dijo que el cepo a las importaciones, y obviamente la inestabilidad cambiaria, hacen caer la producción. Y dijo que empeoró la restricción para ingresar insumos, y que efectivamente la escalada del dólar complicó las operaciones. En el medio de todo esto, el gobierno está negociando con los bancos otro plan canje para la deuda en pesos, que es otro problema. Y el plan soja, que salió mucho mejor de lo que algunos auguraban hasta hace una semana, aunque peor que la expectativa inicial de 7.000 o 9.000 millones de dólares, pero que superó los 5.000 millones, generó una emisión monetaria, por la diferencia en el precio entre lo que el Estado le pagó al que exportó soja y le tomó ese producto a 300, y después liberó importaciones a 250. En el medio imprimió billetes, pesos. ¿Y eso qué es cuando hay más billetes y más pesos y más presión de oferta? Probablemente más inflación. Entonces, este es el contexto en el cual ya en el mercado, en este arranque de junio, empiezan a ver el dólar a 500 casi como el piso, ya no el techo. Y es lo que esperan se consolida en las próximas semanas. Veremos. Mientras tanto, el riesgo país vuelve a subir en el día de hoy. Y dos cosas después muy breves, pero lo hablamos un poco en la apertura. Ahora, el segundo de los títulos es las PASO, las PASO en la Argentina, en contexto de un gobierno que está en campaña. Casi hay un gobierno que está en campaña mientras atraviesa problemas muy severos y haciendo cada uno su propio juego. Guado de Pedro, ministro del Interior, ayer estuvo con Capitanich, hoy se saca la foto con Kicillof, acelerando en el tramo final de la decisión que suponemos más importante será de Cristina Fernández de Kirchner, aunque veremos si hay alguien que saca los pies del plato, gobernador, SGT, o si todos se acatan y ya. Si hay PASO o no, Guado dijo, me da la sensación que vamos a una PASO. Bueno, primero, la gran definición, que se espera que los gobernadores empiecen a congeniar el próximo martes, o el próximo miércoles, para ser más precisos. Parecería ser que lo de Kicillof es la reelección en la provincia de Buenos Aires, lugar al cual Victoria Tolosa Paz confirmó que quiere gobernar, por lo tanto quiere ir a una PASO con Kicillof, apuntalándolo a Scioli, con quien hoy compartió una actividad en 3 de febrero, en un distrito opositor. Tolosa Paz, que es la ministra de Desarrollo Social, que tiene multiplicidad de problemas, piquetes recurrentes y todo lo que ustedes ya conocen. Scioli, que es el embajador en Brasil, en funciones, y que volvió después de estar con el presidente Alberto Fernández, Lula y el resto de los mandatarios de América Latina, en el transcurso de las últimas 48 horas. En el medio está el apetito de Sergio Massa, que no sabemos tampoco, como vio ni dijo qué, y la cumbre del Frente Renovador se va a hacer el 10, o sea, en 10 días. Después de la cumbre de gobernadores, después de la decisión de Cristina, o previo a esa decisión. ¿Y con qué decisión? Mientras tanto, falta resolver qué va a hacer Máximo Kirchner, que por primera vez viajó al exterior, primer viaje al exterior en 20 años de Máximo Kirchner, y el viaje más largo de su vida a China. Se reunió en la sede del Partido Comunista, estuvo en Hawái, la empresa que quiere el 5G en la Argentina, que Estados Unidos quiere vetar, a la que Massa le garantizó a Estados Unidos que mientras él fuera ministro eso no iba a ocurrir, pero quien estaba con él pareció dar la señal opuesta. En cualquiera de los casos, multiplicidad de ministros en acción. Santiago Cafiero, le preguntaron, ¿y usted va a ser el jefe de campaña de Scioli? Sí, trabajo para que Daniel Scioli sea el próximo presidente. Santiago Cafiero, el canciller. O sea, fíjense, hay todo un gabinete casi en acción en términos políticos, en medio de un apaso que parece que se va a hacer y de una campaña que empezó con una gestión que es lo que usted ya conoce. Y el último hito, más cortito, tiene que ver con esto otro que alguna vez planteamos, que siempre mencionamos, que al pasar dijimos que es Vaca Muerta, el auge y los riesgos. Ayer hubo un corte de ruta en Añelo porque los ciudadanos del corazón de la formación geológica denominada Vaca Muerta, donde hay reservas de gas no convencional muy importantes, que son la segunda reserva a nivel mundial, no tienen gas. En el medio hubo todo un conflicto. Porque los camiones no podían pasar, hubo dos rutas cortadas. Después de las 7 de la tarde levantaron los cortes porque hay un compromiso de acelerar las obras de infraestructura. Esto es un poco la ciudad. Vaca Muerta, totalmente desbordada, que explotó, que multiplicó por 3 su población en 15 años. Ahora, es un problema solo de Añelo, no es un problema de la infraestructura en general de Vaca Muerta, que de todas maneras tiene una producción récord, absolutamente récord. Fue, de hecho, mayo, el segundo mes de mayor actividad en su historia. Se totalizaron 1.308 etapas de fractura, trabajo previo para conectar los nuevos pozos, digamos. Es la segunda métrica más alta desde que evalúan los trabajos. Mientras tanto, se confirmó, se va a oficialmente ratificar por el Enargas, probablemente en las próximas horas, que Transportadora Gas del Sur ganó el concurso y será la operadora del gasoducto Néstor Kirchner en ese primer tramo durante los primeros 5 años. Presentó la oferta más económica y va a tener el manejo del gasoducto. La otra compañía que participó en la compulsa, naturalmente, era Transportadora Gas del Norte. ¿Qué es Transportadora Gas del Sur? La compañía controlada por el grupo Pampa Energía, el accionista clave es SACDE, la constructora que, junto con Techín, realizó dos de los tres tramos de la obra. Y precisamente el grupo Techín es uno de los accionistas claves en Transportadora Gas del Norte, además. Con lo cual, da la impresión que, como el privado puso mucho ahínco, el 20 de junio va a haber inauguración de ese gasoducto Néstor Kirchner, cuyo segundo tramo, dice Brasil, va a financiar. Para la Argentina podría implicar que esto funcione a pleno y que Argentina exporte y que desde aquí salga el fluido que, de otro modo, solo quedaba en la Argentina, a través del gasoducto, que le ingresen divisas, que complementen al campo, que ya no dependamos pura y exclusivamente de una buena cosecha a propósito de las sequías o las inundaciones que el clima nos depara cada dos por tres. Y, en consecuencia, definitivamente, acá hay un potencial enorme que, junto al complejo minero, podría derivar en 17.000 millones de dólares de superávit comercial, incluso el próximo año, si es que todo funciona. Aquí está la expectativa. Pero cuidado, porque en ese auge están los riesgos. ¿Cuáles? No poder tener la infraestructura para llevarlo a la práctica. Ojalá no sea una nueva desilusión. Ojalá lleguen a tiempo. Bien, y tenemos novedades...